Pasamos ahora a San Francisco de Macorís, donde organizaciones populares, sindicales y comunitarias y estudiantiles de este municipio anunciaron que para este miércoles harán una paralización por 12 horas en rechazo a la reforma fiscal y a otras reivindicaciones. Como nos cuenta nuestro compañero José Adriano Rodríguez, desde la noche de este martes, comenzaron los calentamientos. Este martes se produjeron enfrentamientos entre estudiantes del Centro Universitario Regional del Nordeste y agentes policiales en los denominados calentamientos que se realizaron frente a la sede de la UAS en esa ciudad. Es como preparación para la gran jornada de movilización y protesta que tenemos para el día de mañana en todo el municipio. El pueblo de San Francisco de Macorís es uno de los más combatientes que tiene la región y nosotros, diversas organizaciones, tanto estudiantiles como populares, estamos convocando para un día de protesta en todo San Francisco de Macorís en el municipio. Desde hoy comenzaron a manifestarse diversas organizaciones estudiantiles en contra de la reforma fiscal y en contra de la explotación de la Loma de Miranda. Representantes del Frente Amplio de Lucha Popular, el Movimiento Popular Dominicano, el FJ14, entre otros, dijeron que esta actividad es solo el inicio de una amplia agenda de actividades de protesta contra la reforma fiscal, la explotación de Loma de Miranda, entre otros temas. Pero nosotros también estamos exigiendo que se detenga de una vez las pretensiones de explotar Loma de Miranda. Yo creo que todo el pueblo, la región, debe ponerse de pie y enfrentar esas pretensiones, esa situación de querer dejarnos sin agua, sin recursos naturales para nosotros. Por entender justo, el pueblo debe expresarse de una forma u otra, el descontento que tiene con esta reforma fiscal, que no viene más que acabar con lo que le queda de vida al pueblo dominicano. Ya este pueblo no aguanta más represión, más paquetazos de parte del gobierno. Dicen no tener temor a enfrentamientos con agentes del orden, ya que están dispuestos a dar su vida por continuar su lucha contra la política económica del gobierno. Hay que, a todas costas y hasta con la vida, defender esos recursos que nos los dio Dios y que este pueblo debe entender que son vital para la vida. Nosotros lo que no queremos es enfrentamientos, pero si ellos desafían a un pueblo y reprimen a un pueblo, ellos van a encontrar grupos sociales y populares responsables que vamos a asumir cualquier decisión que ellos necesiten y que ellos quieran. El paro se ha convocado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde de este miércoles, por lo que llamaron al sector transporte, comercio y centros educativos a no abrir sus puertas y solidarizarse con los mejores intereses del pueblo. Desde San Francisco de Macoriza, en la provincia de Duarte, José Adriano Rodríguez, CDN.